Hola, muy buenas, soy Jota Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre sexualidad vengo a hablarte sobre el tiempo y tu pareja. Concretamente sobre qué hacer o qué opinar cuando realmente no tienes tanto tiempo como te gustaría para tu pareja. Y este es un problema que cada día se está viendo más porque, bueno, por diversos motivos en el siglo XXI la gente cada vez tiene menos y menos tiempo libre y estamos cada vez más y más y más ocupados. En parte porque cada vez nos bombardean con más cosas y más cosas que hacer y en parte porque, bueno, hay más oportunidades, hay más cosas que podemos hacer y entonces ocupamos más nuestro tiempo. Y especialmente si eres una persona un poco inquieta o es una persona que aunque tiene cierta edad, pues no se ha sentado y ha querido una rutina y ha querido acomodarse. O bueno, si en general es una persona joven que aún no tiene las cosas muy claras o que aún está cambiando mucho, aún está haciendo muchas actividades distintas, está poniendo cosas nuevas, tiene muchas cosas en la cabeza pues entiendo que el tiempo puede ser un problema bastante serio. Y por ponerte un ejemplo como experiencia personal para mí lo es. Estoy grabando este vídeo a punto de ir mal trabajo, estoy de noches, luego estoy de días, aparte de eso tengo una empresa barra negocio que tengo un montón de terminar de montar y de ver qué tal va. Tengo este blog personal que estás viendo, tengo estudios en la universidad, tengo mil cosas, como, bueno, mucha gente, ¿no? Como tú, por ejemplo. Pero aún así es importante que si tienes un proyecto de pareja con alguien consiga sacar tiempo para esa persona. La cantidad de tiempo que se merece, ya sea a nivel diario o semanal, según el tipo de relación que tengáis y cómo os organizáis vosotros. ¿Por qué realmente hago crucial pese a que tengas otras cosas muy importantes que hacer? Pues porque si sabes, a raíz de seguir mi proyecto MetaNorte, que yo considero que hay tres áreas importantes en tu vida, que son, pues, tu salud, tu trabajo y tu conducta, pues la pareja forma parte de tu conducta, por así decirlo. Forma parte de tu vida social, forma parte del aspecto social de quién eres, más allá de tu aspecto profesional y tu aspecto físico, ¿no? Y considero que no hacer caso a tu pareja no solamente corre, bueno, pues amenaza a tu relación de pareja, de cierto modo, puede dañarla debido a que estás dando prioridad a otras cosas por encima de tu pareja, sino que además considero que te va a dañar a ti, porque si realmente tienes un proyecto de pareja con alguien, realmente quieres a esa persona y quieres estar con ella, no estar con ella va a dañar tu identidad y va a dañar tu relación psicológica con esa persona, porque vas a sentir que no le estás dando todo lo que querrías dar a esa persona. Soy considero de que estas cosas pueden cambiar mucho de persona a persona, pero es importante que te las comente, es muy importante que te las comente, porque si no es tu caso, y si no es el caso de tu pareja, fantástico, ya sabéis que cada vez más se está dando el living apart together, que son gente separada y que tienen vidas separadas, pero que pues están juntas y de vez en cuando, con la prioridad que ellos consideran oportuna, pues se ven y disfrutan de su relación de pareja. Y sí, son modelos que hoy en día cada vez más y cada vez más se están viendo, porque aún funciona así en el siglo XXI, pero aún así, a la mayoría de las personas les gusta tener una cierta regularidad de trato o de ver a esa persona en concreto, y creo que es muy, muy, muy importante que sepas encontrar el tiempo para dedicarle a esa persona. Sé que este es uno de los peores vídeos que he grabado desde mi canal, pero bueno, prefería traeros algo que os aportase un poquito, aunque sea, a no traeros nada. Lo voy a intentar. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya, y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.